Han pasado 16 años y la lectura de los nombres de las víctimas que perecieron en los atentados terroristas sigue siendo el momento más doloroso para sus familiares. El presidente Donald Trump asistió a la ceremonia en el Pentágono y el vicepresidente Mike Pence estuvo en Shansfield, Pennsylvania, en conmemoración de quienes perdieron la vida aquel día. Saber que no tiene un sitio preciso donde sus hijas y yo podamos irle a visitar, no hay, no hay. El esposo de Marta es una de las 1.112 personas de las 2.753 víctimas aquel día de las que no hay rastro. 16 años después de los atentados terroristas, la oficina forense de esta ciudad sigue teniendo una gran tarea. El 40% de las víctimas de los atentados aún no ha sido identificada. Se han recuperado 21.000 restos, pero alrededor de 5.500 no han podido ser identificados todavía. No tenemos un fragmento óseo que nos pueda dar un resultado de ADN positivo y también tenemos otro problema de que no tenemos las referencias de los familiares para comparar este perfil de ADN con el fragmento óseo. Esto en parte, dice Verónica, se debe a que las víctimas procedían de 60 países y no tenían familiares en Estados Unidos. Yacer Hernández se especializa en una investigación de residuos óseos. La tecnología ha avanzado mucho para ayudarlos en su trabajo, dicen. Es muy gratificante de que yo sé que formo parte de un servicio que trae clausura y paz a las personas cada día. Los familiares dicen reconocerlo y aguardan los resultados. Por lo menos un pedacito, algo, algo, sí, no mueren las esperanzas. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.